Santa María la Blanca estaba cerrada, de todas formas se experimentaba una energía atrayente y densa. De camino al albergue, los hospitaleros belgas me preguntaron si Manuel era alcohólico. Entonces, salí en su defensa, y hablé durante un minuto largo de la familia de Manuel, de la necesidad de su duelo. Recogí la ropa y, después de lavarme los dientes, me guardé en el saco. Quinde Hincharon hacía estiramientos con el audio en sus oídos. Una guitarra que sonaba muy bien, punteos en la cocina. Un albergue puede ser un lugar en el que no te entiendes con nadie, aunque te gusta porque ves a todo el mundo a lo suyo, algunos, como siempre, relacionándose pero en el que cierras los ojos pronto, porque tienes ganas de que llegue ya la mañana. Aunque hay mañanas que son indescritibles.